estimados buenas tardes como les va soy maxi volviendo lo que les aplicaba antes de cuando buscamos el componente con sus medidas antes de colocarlos en la psv o pedir una psv busquemos lo que son estándares yo tengo estos capacitores y mido que tiene 35 milímetros digamos de circunferencia y entre sus terminales tiene seguramente tiene 100 perdón 10 milímetros y un centímetro y 10 milímetros ven ya tenemos la medida del capacitor para dejar el espacio por cuando los colocamos no nos va a entrar si ponemos y dejamos este que es el más gordo que encontré porque hay unos que son más finitos y más altos no le vamos a necesitar uno de estos que es un capacitor de 2,2 microfaradios poliéster miramos su medida y tiene más o menos 39 casi 3 milímetros de acuerdo lo mismo con este de 0,1 microfaradios también tiene 15 no 13 más pequeñito 13 y entre los y entre los terminales tiene exactamente 11 12 más o menos igual que ésta ven me llama resistencia más o menos cuando lo hablamos queda así más o menos vemos un poco más y tenemos unos 26 milímetros y para cuando hagan la placa les quede bien los componentes de acuerdo ahora el siguiente vídeo vamos a tomar las medidas dentro del del de la pcb del programa gracias Gracias.